hola buenos días para todos y todas y empezamos el año con todas las ganas con todo el amor y con toda la energía este año quiero que estemos supremamente concentrados en crear y en materializar hemos venido de dos años que han sido muy fuertes en un proceso de liberación de ponernos al día de liberar karma de trascender tantas y tantas cosas que teníamos ahí pendientes consciente o inconscientemente este año 2020 es un año demasiado demasiado importante porque tiene muchos nuevos comienzos ahorita el 24 de enero que se perfecciona la luna llena en relación con la luna de diciembre es un nuevo comienzo ahí inicia un ciclo de 10 años y ese ciclo de 10 años trae todo un proceso de materialización y de manifestación cierto entonces ahorita todo este mes de enero debemos terminar de reconocer observar liberar trascender y terminar de ponernos al día con aquello que tenemos pendiente porque porque en esta luna llena del 24 de enero se termina ese cierre de ciclos para que se dé ese nuevo comienzo es un año para conectar todo lo que nosotros deseamos por eso es muy importante que este año lo iniciemos haciendo planes escribiendo lo que desean lo que deseamos incluso es muy importante que generemos estrategias de cómo creemos que podemos alcanzar eso que deseamos es el tiempo de reiniciar una nueva vida una forma una nueva forma de crecer una nueva forma de expresarnos es el tiempo para salir de la represión es un año que nos va a permitir abrir las alas volar realmente generar una introspección tan profunda que nos dice esto es lo que quiero para mi vida independientemente de la opinión de los demás de la expectativa de los demás independientemente del sistema es un año 4 y como es un año 4 representa estructura y estabilidad eso que quiere decir que todo lo que venimos planeando y creando desde el pensamiento y desde el deseo en este año se materializa le damos fuerza para que se haga realidad el año 4 es un año de tierra y que hace la tierra darnos fuerza si darnos piso y cuando tenemos ese piso pues nosotros lo que hacemos es hacer realidad eso que deseamos pero también hay un punto muy importante y es que 2020 es 2 más 2 está 4 pero 2 más 2 representa la pareja entonces es un año muy especial para trabajar la pareja es un año muy especial para conectar la lealtad a nivel de la pareja es un año maravilloso para trabajar todo lo que está relacionado con la familia este es un año súper indicado para trabajar linaje todo lo que podamos hacer a nivel de terapias que nos permitan liberar cargas liberar cadenas estudiar el árbol genealógico darnos cuenta lo que se ha arrastrado de generación en generación hacer cortes hacer impulsos reconocer lo que nuestro linaje también nos ha traído como cosas positivas a nivel del dinero a nivel de la estabilidad a nivel de las relaciones interpersonales a nivel de la salud todo eso es un tiempo para traer esa energía de lo que nuestros ancestros ya lograron y despertar esa energía en nosotros es un tiempo maravilloso para hacer con pinchería en pareja para que el que no tenga pareja pueda materializar su alma gemela es un tiempo para caminar de la mano en equipo hacer equipo es un tiempo en el que en esos proyectos que se pueden hacer a nivel de la pareja podamos impulsar y traer una energía mucho mucho más fuerte es decir como una gasolina de cohete es un tiempo que nos impulsa mucho a ese nivel es un año de profunda espiritualidad y como tal esa profunda espiritualidad nos exige a nosotros que podamos tener una coherencia entre el hacer entre el pensar entre el sentir entre el actuar si entre el desear debemos tener una gran coherencia y por eso hay que hacer muchísima introspección un año tierra es un año lento si es un año que requiere esfuerzo pero es un año que nos deja quietos para echar para adentro y eso es muy bonito porque cuando nosotros echamos para adentro pues nos reconocemos en un montón de aspectos un montón de cosas bonitas que ni siquiera dimensionábamos que teníamos y que podrán ser el impulso y la luz para que todas esas cosas en las que nosotros nos proyectamos pues se materialice es un año entonces de conexión con nuestro ser interior por eso está muy chévere hacernos terapias con ángeles terapias de sanación terapias energéticas incluso terapias de reflexología esas terapias de reflexología que sobre todo reflexología metamórfica que sanan desde la preconcepción hasta el nacimiento y el nacimiento hasta los siete años nos permite replantear sanar y volver a conectar nuestro proyecto sentido es muy importante durante todo este año sostener la energía del cuerpo físico entonces para eso es importante hacernos masajes energéticos masajes de relajación masajes de drenaje linfático terapia reiki porque como es un tiempo es un año de tierra entonces la luz que hay internamente solo podrá materializarse y manifestarse solo podrá proyectarse si nosotros tenemos elevada la energía del cuerpo físico entonces tenemos que tener mucha atención prestar especial cuidado a nuestra alimentación qué alimentos nos conviene en qué alimentos no para eso podemos buscar personas que hacen ayurveda o nutricionistas holísticos ese tipo de seres que nos ayudan a conectar exactamente lo que nuestro cuerpo necesita en procesos de nutrición es un año entonces para que nos conectemos con el macrocosmos y desde ahí entonces conectar todos los dones para todos aquellos que quieren conectar sus dones aprender a hablar con los ángeles aprender a entender sus mensajes conectar sus dones de sanación de alquimia de transmutación conectar todos esos poderes de intuición y todo aquello que es extrasensorial es un año para eso para aterrizar en este plano y ser capaz de entender el mensaje del universo y desde ese mensaje materializar y vivir coherentemente en este plano es un año para nosotros conectar la realización y la plenitud sentirnos en casa sentir que estamos en el lugar correcto este ciclo entonces inicia como ya les había contado es un ciclo de 10 años y como es un ciclo de 10 años nos permite entonces hacer nuevos comienzos por eso el 24 de enero como ya les he dicho varias veces pero quiero ser muy enfática porque es muy vital este este tiempo es el cierre de ciclos cierre total de ciclos entonces esto nos da una posibilidad de iniciar una vida nueva de movernos movernos de país movernos de ciudad movernos de empleo reestructurar la pareja si sentimos que ya no es el lugar donde debemos estar entonces también movernos a ese nivel es un tiempo para ya no aguantar más es un tiempo para que tú digas yo me merezco esto y lo quiero vivir así y hacer esa transición porque de acá tenemos 10 años para crear nuestra nueva vida nuestra nueva existencia es un tiempo entonces como ya les dije para no contenernos cuando nosotros entendemos que no nos contenemos que no guardamos que no aguantamos pues estamos libres y nos damos el permiso y como seres humanos este año necesitamos libertad libertad para poder volar con los pies en la tierra cierto es un tiempo y es un año para expresar los sentimientos y estos y esta expresión de sentimientos y de emociones va a generar cambios trascendentales que van a cambiar nuestro destino porque porque cuando yo digo esto no me gusta de esto no lo quiero de esta manera me gustaría que fuera diferente muchos seres a tu alrededor se van a mover se van a sentir se van a tocar se van a ver incluso hasta vulnerados por ese cambio de actitud pero simplemente es la necesidad que hay de generar movimiento inicialmente ese movimiento puede generar un caos pero luego vuelve la energía a generar su espiral en una frecuencia energética más elevada cierto entonces es muy importante que estemos en fidelidad a nosotros mismos esa fidelidad nos va a permitir conectar la energía a la fuerza extrasensorial el desarrollo de ese sexto sentido que les decía ahorita y eso va a ser muy bonito porque llegarán entonces de esa manera personas claves que te van a impulsar a ese nuevo camino a esos nuevos deseos y al mismo tiempo se va a llevar todos los seres tóxicos todos los seres que ya tú no necesitas para tu camino para este nuevo ciclo para este nuevo comienzo vas a sentir también el deseo durante todo el año de esforzarte y luchar por lo que quieres porque empezamos a conectar algo demasiado espectacular que es el amor propio y el merecimiento entonces como conectamos esas dos cosas ya no hay tregua ya vamos a hacer como los niños que hacemos pataletas si no se nos da lo que deseamos y eso es muy bonito porque eso nos da coherencia la medicina de la coherencia sí y esa medicina de la coherencia nos dice yo lo quiero de esa manera así me cueste así tenga que cambiar una estructura así tenga que moverme o modificar aquello que sea necesario entonces va a ser muy bonito este año porque nos vamos a esforzar pero no va a ser un esfuerzo forzoso sino que va a ser un esfuerzo de amor en felicidad en plenitud en conexión con eso que deseo con una certeza y una conciencia de que hoy me estoy moviendo hoy estoy haciendo procesos y trabajos que me implican un poquito más de movimiento pero que sé para dónde voy y eso inmediatamente te va a conectar con la plenitud te va a permitir entonces no negociar lo que es importante para ti recuerda entonces esto es muy importante y lo copia aquí también para para recordárselos y es que si tú decides el universo te obedece pero cuando uno decide pide con certeza yo deseo esto y es una certeza de que tiene que darse cuando nosotros no decidimos y nos dejamos llevar sin generar una acción coherente el universo decide por nosotros y ahí es cuando los aprendizajes se hacen un poco más difíciles recordemos que es un año tierra y como es un año tierra todo tiende a ser más fuerte hagan de cuenta que es como el trabajo en el campo como es el trabajo en el campo con asadón quitando maleza sembrando al sol sudando así va a ser este año pero si nosotros le ponemos la conciencia esa siembra va a ser feliz va a ser amorosa va a ser retribuida entonces movámonos en coherencia hagamos lo que tenemos que hacer demos nuestro 100 que hay que hacer la lista de deseos hagamos la lista de deseos y ahora cuál es el plan que vas a hacer para que cada deseo se cumpla y ahora acciona que no se quede solo en el papel porque ahí es cuando el universo nos lleva y cuando nos lleva nos pone los aprendizajes que los aprendizajes que necesitamos para que nos movamos pero va a ser un poquito más difícil porque sería como una patadita de la buena suerte cierto entonces vamos a conectarnos en amor con nosotros y a tratar de ser lo más coherente posible yo sé que en la medida en que vamos viviendo y observando podemos conectarnos con un presente la tierra es el presente estamos en un tiempo maravilloso donde podemos aprender a crear y a transformar nuestro pasado en nuestro futuro en este presente por eso se llama presente porque es un regalo entonces vamos a aprovecharlo y acordémonos que no existe realmente el pasado el presente y el futuro todo es un mismo tiempo y este tiempo es aquí si yo aquí generó las modificaciones las transformaciones necesarias pues lo que va a ocurrir es que más adelante eso que llamamos futuro pues va a tener un comportamiento de movimiento alineado con lo que hoy dice entonces ojo enfoquemos no nos quedemos lunáticos mirando hay cómo sería esto cómo sería el otro no hagamos aquí que lo que hacemos aquí va a tener un resultado allá y lo que hacemos aquí tiene también un resultado transformador atrás por eso sanamos nuestros ancestros por eso es que es tan bonito todo este proceso de sanación colectivo porque todo lo que nosotros hacemos logramos trascendemos todo lo que nosotros impulsamos no solamente nos sana a nosotros no solamente nos impulsa a nosotros no solamente nos trae abundancia a nosotros sino a todo nuestro círculo a toda esta tribu que se llama humanidad y ahí es cuando aprendemos a compartir en amor ahí es cuando todos aprendemos a estar en armonía en paz y en bienestar por eso entonces necesitamos accionar coherentemente ojo accionar no implica salir a la carrera como lo quito es hacer de todo no accionar en coherencia es hacer lo que hay que hacer en el momento que tiene que ser por eso es que hay que planificar es un año entonces de prudencia de planificar de seguir el plan sí pero tampoco de quedarnos rígidos en una estructura yo puedo hacer un plan en el camino decir ok este plan está de esta manera pero siento que puede ser más amor más amoroso si le implementó esto sí entonces no es que seamos inamovibles porque eso ya sería rigidez sí sino que tengamos un plan y tratemos de ceñirnos a él y adaptándonos en los cambios que se van presentando en el día a día es un año entonces para sostener velocidad y esfuerzo eso qué quiere decir que no debemos ir a la lata como unos loquitos sino que lo que ya tenemos claro que hay que hacer lo fortalezcamos y nos sostengamos constantes constantes este año la constancia es la clave de ese éxito y que fuera de eso entonces no paremos en la acción de lograr eso que deseamos entonces es un año para prestar atención a todo lo que puedas hacer con lo que ya tienes y eso es muy bonito porque ya desde el año pasado hemos venido gestando forjando ideas está haciendo un gran trabajo y este año no es un año para decir como hay no voy a replantear todo no lo que yo ya he creado voy a abrazarlo como un bebé voy a darle amor voy a nutrirlo voy a darle fuerza para que eso vaya siendo raíces que se materialicen en el tiempo es muy importante que tengamos esa claridad este sobre todo este primer semestre porque ya a partir del segundo semestre empezamos a ver la materialización financiera de eso que sembramos es decir los frutos la materialización a nivel emocional y de relaciones de esos de esas semillas que sembramos la materialización a nivel de éxito y reconocimiento profesional de esas semillas que sembramos entonces este primer semestre es un semestre de mucho observar alinear llevar a la acción hacer lo que hay que hacer bueno el 12 de enero aquí tengo una cosita específica y es que el 12 de enero es un día clave es un día clave que nos invita a reflexionar sobre lo que deseamos la manera como vemos la vida si es un día para reconocer las lecciones aprendidas entonces desde ahí entrar en gratitud para impulsar es muy bonito que este día 12 de enero hagamos como un proceso de recapitulación que nos sentemos y que reconozcamos todo lo que ya aprendimos y todo lo que comprendemos todo lo que ya es un chulo todo lo que ya está verificado porque eso nos permite decir como me doy un espaldarazo bien lo he hecho bien puedo seguir ya esta lección está aprendida puedo dar un paso adelante puedo recordar cómo se hace para avanzar si entonces es muy bonito porque nos permite conectar con la gratitud que esa es es otra energía importante durante este año me van a ver que les voy a hacer les voy a estar haciendo muchas meditaciones muchos ejercicios a través del hoponopono y vamos a trabajar mucho con la gratitud porque en la medida en que vamos agradeciendo nuestra alma se va tranquilizando nuestras emociones van comprendiendo que todo ha sido perfecto y salimos de ese estado de víctima y es muy importante porque como empezamos de cero debemos estar limpios también a ese nivel emocional y mental sin rencores sin resentimientos agradeciendo porque cada ser que ha llegado nuestra vida nos ha traído un gran regalo incluso el reto también les adelantó un poquito va a ser con el hoponopono vamos a hacer unos trabajos bien especiales de reprogramación de manejo de emociones de manejo de mente que nos va a ayudar a que durante todo el año podamos sostenernos en un nivel de armonía que no perdamos el centro porque obviamente como seres humanos nuestro mayor aprendizaje es a través de las emociones entonces sería muy loco decirles que no podemos sentir porque así es como aprendemos pero la tarea aquí es aprender a estar centrados para ver esas emociones como nuestros aliados y aprovechar al máximo entonces lo que cada emoción nos invita nos sana nos acompaña por eso la vez pasada les hice también un en vivo de lo que implican las emociones lo que es la ley del espejo para que nos vayamos preparando para este año en ese proceso el 2020 entonces nos enseña también y nos invita a estar alerta sobre todo en la comunicación hay varios planetas ahí que van a estar como generando cierto caos a nivel de la comunicación entonces necesitamos ser muy asertivos que lo que vamos a expresar tengamos conciencia que tengamos un poquito de filtro amoroso para que las personas puedan recibir y puedan interpretar de la mejor manera lo que nosotros queremos decirles también a veces es apropiado mantener el silencio es un año de mucho escuchar de pronto no estar ahí metiendo la cucharada sí entonces es trabajar mucho la respiración la capacidad de escuchar tenemos dos oídos una boca escuchemos el doble hablemos la mitad y desde esa manera entonces ayudarnos a que ese tema de comunicación nos traiga bendiciones en vez de caos muy importante que tengamos eso presente porque durante todo el año va a haber un movimiento a través de la comunicación entonces hacer acuerdos dejarlos por escritos compromisos dejarlos por escritos guardar audios firmar que ambos firmen que ambos lean si es un grupo entonces que todo el grupo lea y esté de acuerdo en lo que dice y firme para que en el momento en el que se pueda olvidar esa información pactada esos acuerdos pactados pues tengamos no como mostrar y evitar un conflicto muy muy importante dejar todo por escrito hablar menos escuchar más y obviamente estamos en un proceso espiritual entonces tratar de no tomarnos a personal la expresión del otro ni tratar de sobre interpretar las ciertas interpretarla de la peor manera siempre comprender que el otro está expresando desde el nivel que es capaz recordemos siempre cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene con su nivel de conciencia y si pudiera hacer lo mejor ya lo hubiera hecho entonces desde nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos y sobre todo como es un año de introspección pues guardar silencio meditar y respirar cuidado entonces también con la hipersensibilidad que se juntan dos energías muy tesas este año que es entonces el tema de la comunicación pero también el tema de la hipersensibilidad porque hipersensibilidad porque se abre el macrocosmos porque se abre la capacidad de conectar los dones entonces el proceso de hipersensibilidad hace que nosotros pues estemos más merengudos como coger como de coger con trapito cierto entonces aquí lo que hay que hacer es pedirle a los chismosos que nos den los mensajes claros y perfectos para que nosotros no perdamos el centro para que aprendamos lo máximo y pedirle al amado arcángel gabriel por favor arcángel gabriel ayúdame a entender el mensaje de la mejor manera sí porque vamos a estar sensibles susceptibles entonces inhalar y exhalar y amado arcángel yo fiel ayúdame a sostener el centro empoderarme en amor en autoestima en autovalidación es importante entonces qué rico que podamos hacer yoga chi kung tai chi esas disciplinas que nos bajan un poquito las revoluciones y mucho pranayana que son respiraciones muy conscientes con un propósito específico liberar liberar ese fuego que ese fuego se ubique en el plexo solar que es donde tiene que estar y que no se suba ni el corazón ni a la cabeza para que no seamos reactivos ni explosivos va a ser un año entonces también de muchos eclipses este año van a haber seis eclipses el primer eclipse es el 10 de enero es un eclipse de luna y tenemos que tener mucha mucha atención y aprovechar hacer rituales por ejemplo este día porque recordemos que el eclipse de luna es el 10 de enero pero el 12 de enero es un tiempo de introspección o sea miren cómo se va mostrando el oculto y sale la luz para que de esa manera entonces nos reconozcamos y podamos incursionar o fortalecer nuestro proceso interno es muy importante entonces también entender y comprender que este año es el año de empoderarnos de asumir nuestra energía para transformarnos la invitación es hacerlo diferente esa es la tarea que todos tenemos hacerlo diferente mirar lo que nos está funcionando en la vida para perfeccionarlo e impulsarlo y mirar lo que no nos está funcionando porque si no está dando resultado pues entonces cambia la estrategia y este es un año para eso para que hagas nuevos planes reinventen actives tu creatividad y de esa manera pues vayamos estableciendo una forma de vida más amorosa más plena más alineada con lo que realmente deseamos ojo primer paso saber lo que deseamos eso es muy importante porque si no sabemos lo que deseamos pues no tenemos cómo crear y este año es tierra no se nos olvide por favor trabajar mucho con el arcángel Uriel con la tierra sembrar árboles aprender jardinería abrazar árboles ir a la naturaleza al medio ambiente todo eso es vital para ese proceso de avance y creación entonces les mando un abrazo gigante les deseo el mejor de los años aquí estoy para apoyarlos para que hagamos las terapias necesarias para que tu camino se alinee de la mejor manera para acompañarte en un consejo pedirle ayuda a los chismosos chismosos para acompañarte en sanación saben que acá estoy con los brazos abiertos y el corazón dispuesto para acompañarnos en todo absolutamente todo lo que pueda sumar en la vida de ustedes saben entonces que estamos en el canal de youtube por favor compartan celo a todas las personas que ustedes aman y que sienten que necesitan ser tocadas para que esas semillas de amor se vayan difundiendo y expandiendo por todos lados recuerden que también tenemos una página web nati garzón ángeles puntocom tenemos el instagram el facebook tenemos un carrito de compras para los que quieren estudiar y desean hacerlo de manera virtual este año vamos a darle mucha fuerza también a nuestras terapias virtuales porque pues entendemos que todos los medios van cambiando la tecnología también es una aliada y si la aprovechamos de la mejor manera pues podemos también expandir amor entonces que sepan y recuerden que estamos acá también para hacerles terapias virtuales de coaching de sanación a distancia más adelante haremos un videíto explicándoles de qué se tratan esas terapias virtuales cómo funcionan cómo trabajamos en ellas que podemos hacer a través de estas terapias y bueno estoy aquí porque deseo de corazón que la vida de cada uno sea mejor un abrazo dios los bendiga feliz 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 nuevo año feliz 2020 feliz año de la materialización y miles de alas y plumas de colores para todos chao